¡Hola a todos! Mi nombre es Arkan y aquí les traigo la guía del catorceavo nivel de Tomb Raider 2. Bienvenidos al catorceavo nivel, que es el Palacio de Hielo y al último nivel del Tíbet por fin. Y pues bueno, empezando este nivel vamos a ver esta nueva adición, los trampolines. Son útiles, sí, pero a la vez son peligrosos, demasiado peligrosos. Te puedes quedar atorado disparando, brincando hasta que se te acaba la vida, sí. Así que tengan mucho cuidadito con ellos, ¿ok? Ok, vamos a venirnos por aquí porque al jalar esa palanca hemos liberado a estos yetis blanquitos peludos. ¡Ajá! Así le puso la gente, yo no tengo la culpa. Yetis blanquitos con... ok. Blanquitos con UV, cabe mencionar. Pero bueno, ese ya es otro detalle. Nos vamos a venir por aquí, perfecto. Y vamos a agarrar este botiquín. Aquí se encuentra el primer secreto del nivel, que es el dragón de oro. Pero lo vamos a agarrar a la vuelta, aquí nos queda otro blanquito peludito. Ven aquí pequeño. ¡Adiós! Perfecto. Ahora sí me estoy gastando las balas de la escupeta, si se podrán dar cuenta. Aún no sé qué balas gastarme y cuáles, ¿no? Para aquellos que ya tienen experiencia en este Tomb Raider, les pido me den unas cuantas sugerencias de... ¿De qué balas me recomiendan gastarme antes de llegar a lo difícil que se supone que es China de nuevo? Ahorita, en cuanto acabemos este último nivel del Tíbet. Sé que hay enemigos fuertes y que resisten mucho, pero pues me he guardado todas las del rifle. Tengo bastantes de las Usis, tengo bastantes de las Magnums. Y pues decidí gastarme delante de la escupeta esta vez, porque pues son las que menos uso. Pero bien, aquí hemos encontrado el primer secreto del nivel, que es el dragón de oro. Perfecto. Perfecto. Así es. Aquí está un poquito tramposa la cosa, si ven, no hay piso. Pero es solo un pasillito derechito. Es el único piso que hay en todo ese cuarto. Así que se vayan a tener que ir con mucho cuidado, ¿ok? Ok, bien. Vamos a agarrar un botiquín que está por aquí. Y en ese hoyo en el cual me voy a bajar hay un trampolín donde se pueden quedar atorados. Y pues, bye-bye. En esta parte hay un pequeño truco que me gusta usar. Cuando brincamos aquí y no le disparamos a esa campana, pues lo que podemos hacer es echar un brinco en esto. No hay modo de que fallen. Un brinco para atrás y salen volando para enfrente. Así está genial eso. Pero bien, aquí vamos a volar como Superman. Perfecto. Y nos vamos a poner en esta orilla para dispararle a esta campana. Perfecto. Eso, bueno, haberle disparado esas dos campanas nos abren estas dos rejas que están aquí. Y vamos a poder brincar en este otro trampolín. Perfecto. Y tenemos que dispararle a una campana más. ¿Ok? Ok. Y para eso aquí me tengo que concentrar un poco. Tengo que brincar, sacar las pistolas, brincar, disparar, esconder las pistolas y vámonos. ¡Fácil! Sencillo. ¿Ven? ¿Ven? Arkhan les enseña todo paso a paso para que no tengan que batallar en un futuro. Igual si tienen una duda, pues me preguntan, trataré de responderles. Entonces, muchas veces me ha pasado que veo la pregunta en mi celular y digo, oh, sí, la voy a responder. Y se me olvida que la vi en el celular y pues ya se me borra de que no está leído. Y ya que llego a mi casa, pues ya ni me acuerdo. Y digo, oh, mira, no hay comentarios el día de hoy. Pero pues, a veces le doy una checada y ya miro, oh, mira, aquí se me pasó este y así. Una disculpa a aquellos que no les he respondido en algunos mensajes. Pero bien, vamos a irnos por aquí. Chalo, brinco. Aquí va a salir otro yeti. Según yo, no. Ah, sí. ¡Ajá! Pequeño. Ya se me hacía que no salía. O sea, me acordaba que salía algo, pero no me acordaba que era un yeti. Por cierto, es el primer intento del día. Ustedes sabrán. Porque es la desorientación. Pero bien, aquí va a salir un tigre. ¡A fuerzas! Pequeño. Aquí va a salir su esposa. Aquí. Y los abuelos. La abuelita. Y el otro abuelito. Perfecto. Son tigres blancos. Tigres de Siberia, creo que se llaman los así, los blanquitos. Pero bien. Agarramos la máscara de este chico, cara de pizza. Y seguimos adelante. Aquí vamos a agarrar también de paso el... ¿Qué es el segundo secreto? Que es el de plata. Pero antes voy a agarrar un botequín. Que se encuentra en esta vueltita de aquí. Perfecto. Este nivel. Este nivel está muy corto, la verdad. Es que en unos 10 minutos. 13 minutos máximo. Así en ese lapso. Así que no quiero batallar mucho. No la he podido grabar antes porque... ¿Cómo se dice? He muerto en un pedazo muchas veces. Pero ahora me propongo hacerlo diferente. Ya les voy a decir en cuáles. Pero bien. Sigamos adelante. Hemos agarrado ya el segundo secreto. Que como ven, están bien fáciles de encontrar. Menos el de oro. Ese sí batalló un poco. No me había fijado en esa pared que se podía jalar. Pero bien. Vamos a darle aquí. Se pone peligrosa la cosa. Vamos a brincar. Y agarrar... Oh, no. Bueno. Y agarrar este pequeño... ¡Vean aquí! Maldito. Sí, me gusta caer y agarrar las cosas. Y siento que pierdo más tiempo en lo que camino. Y las agarro. Ya saben cómo soy los que me conocen. Un poquito perfeccionista. Vamos a bajarnos por aquí. Echar la media vuelta. ¡Bueno, pequeño! Perfecto. Bueno, ni tan perfecto. Me pegó, pero... Pero bien. Sí. Hemos matado a la bestia. Ahora sí. Lo único que tenemos que hacer ahora... Es salir de aquí y poner la máscara de la pizza. Pero antes, vamos a venirnos por acá. ¿Dónde se encuentra este botiquín? Pequeño. Perfecto. Ahora sí, si se dan cuenta, estoy agarrando todo. Porque, pues, la verdad... Estoy viendo que me quedo un poquito corto de recursos. Botiquines he usado mucho. Este es el primer Tomb Raider que me hace utilizar tantos botiquines. Porque, la verdad, la cantidad de mercenarios que salen es ridícula. O sea, está bien, digo. No está mal, pero son demasiados. Y, pues, los mercenarios casi nunca fallan en dispararte y eso. Y, pues, en fin. Llegamos a este puente. Que esta es la parte del nivel pasado. Si se llegan a caer, se pueden subir ahí por donde agarré ahorita las bengalas. Nos vamos a ir por aquí. Y llegamos a esta parte de arriba. Donde vamos a jalar esa palanquita. Que ven aquí. Lo cual va a bajar aquella olla gigante llena de lava o no sé qué cosa que se andaba fundiendo. Y va a derretir el hielo. Perfecto. Echar un brinco. Oh, ok. No, no sé qué. No se había acabado de derretir ahí todavía. Vamos a agarrar este palo que es un gong. Así, con el que le pegan a esa cosa redonda y a ese gong. Pues, para eso lo vamos a usar. Pero aquí viene una de las peleas difíciles. ¿Qué es matar? Tan poquitas. Muere. Pequeña bestia. Yo creo que en los siguientes niveles ya no voy a usar la escopeta. Porque aparte de que ya nada más me quedan seis balas. Pues, está muy difícil de usar. O sea, tienes que estar cerquita. Ajá. No tienen... Si disparas desde muy lejos casi no tienen daño. Así que pues... Prefiero usar otras armas. Ustedes saben. Ustedes saben. Pero bueno. Sigamos adelante. Aquí viene otra parte peligrosa. Ah, no, no, no. Primero tengo que venir aquí. A agarrar el botiquín este. Y... Ahorita va a salir una bestia. El último yeti del nivel. Creo. Ven aquí, pequeño. Lo timboco. Adiós. Perfecto. Y pues así. Hemos terminado el nivel. Como quien dice ya. Lo único que falta. Es tener cuidado con esas bolas rodantes. Gigantes. Cuidado. No, la verdad nunca nos alcanzan. Pero pues... Una vez sí me morí aplastado. Porque llegué a esta parte. Y no calculé bien. Y pues... Me quedé atorado. Ja. En esta parte es en la que les decía que muero. Siempre brincaba para llegar más lejos. Y brincar más rápido. Pero es que terminaba cayendo en el precipicio. Así que decidí... Derrapar esta vez. No. Todavía me falta un poquito. Vamos a irnos un poquito por acá. Aquí donde está la grieta esta. Y ahora sí. Brinquito. Como me da vuelta, papá. Perfecto. Ah, ya. Por fin no me he llegado tan lejos. Al menos grabando. Esta es la primera vez que llego hasta acá. Así que si me fallo un poco. Pues... Perdón. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Pero ya como quien dice es el final. Lo único que nos queda. Es matar al jefe final. Pero antes tenemos que arreglar el último secreto del nivel. Vamos a darle. Perfecto. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo han estado? He tardado mucho a hacer estas guías de Tomb Raider 2. Ya he sacado la cuenta. Son casi tres meses de tratar de hacerlas. Pero ya me propuse en el corazón, en el alma de tratar de terminarlas lo más pronto posible. Esperemos no pase de estas dos semanas. En esta semana quiero hacerlo. Pero bueno. Sigamos adelante. Vamos a agarrar esta cosa. Que es la llave con la cual vamos a abrir la puerta de quien se encuentra en el primer nivel. ¡Oh! ¿Se acuerdan del primer nivel en China? Pues bueno. Con esto vamos a abrir aquella dichosa puerta. Aquí va a salir un pequeño agui-golem. Así le digo yo. Es un golem. Pero con cabeza y patas de águila. Pero tiene puños. No sé por qué. Pero bien. Si es un águila debería tener alas. No, pero no. No, no. Tiene puños. Pero bueno. Vamos a pelear con él más adelante. Procuren no matarlo hasta que ya vayan a terminar el nivel. Porque pues sí. En cuanto lo maten. Pues se acaba el nivel. Así. No hay salida. No hay nada. Se muere. Se acaba. Así de pelada. Así que lo que tienen que hacer primero es. Venirse aquí donde está ahorita. Jalar esa palanca. Para desbloquear el secreto. Y luego ir a agarrarlo. Hay una cuevita donde hay creo que un botiquín y unas balas de la UCI. Pero no me gusta ir a agarrarlas. Porque el agui-golem me golpea mucho. Y este. El petado no vale la pena. No vale la pena. Ustedes saben. Tenemos muchas balas ahorita. Se han seguido al pie de la letra. Las guías de Arkhan. Así que vamos a darle. Agarramos el último secreto del nivel. Ven pequeño. Ven a mí. Te he extrañado. Dame esas balas de lanzagranadas. Perfecto. Oh Dios. Me voy a divertir tanto en China. Dios mío. Pero bueno. Es hora de matar. A la agui-golem gigante. No te tengo miedo. Pequeño. Pringuito aquí. Y no nos alcanza. Ya. Está muerto. Ya. Adiós. Adiós pequeño. ¿Por qué hay un agui-golem en el tibetano? No sé. Se me figura algo más azteca o algo así. Mexicano. Pero nadie juzgue a los tibetanos. Y así de fácil. Así de sencillo. Hemos matado a la criatura gigante. Ok. Ok. 11 minutos. Lo he hecho mejor. En 10. Ja. Pero bueno. En fin. Mi nombre es Arkant. Muchas gracias por haber visto el video. Y los veo en la siguiente guía.